La alegría de los beneficiarios aptos del programa regional de vivienda contrasta con la indignación de las 544 personas que quedaron excluidas del primer sorteo de lotes del próximo domingo en el Coliseo Perú. Yo vine hace tres meses a consultar y me dijo que si estaba apto una señorita que atendía. También dijo que todos los que están aptos del plan mi vivienda 2011 van a ser aptos para el sorteo. Cuando cada vez cuando vamos al programa de vivienda no nos da explicación. Yo con la señorita yo hablo, dice ya en diciembre van a salir los lotes porque yo más antes estaba saliendo en aptos. Hemos salido varios en aptos. Tras la publicación de la lista de aptos para el sorteo, un grupo de postulantes observados exigieron que se les explique por qué no fueron considerados para el sorteo. Este domingo el gobierno regional sorteará la ubicación de 841 lotes de vivienda para ser adjudicados la próxima semana. Hemos salido beneficiarios del plan mi vivienda 2011. Hemos salido beneficiarios como aptos por módulos. Ahora venimos con la información, vamos a averiguar y nos dicen que todos los beneficiarios como aptos del 2011 han sido excluidos. Este programa quedó en nada. Entonces venimos a solicitar a los encargados o a los coordinadores que nos digan nosotros como aptos entonces dónde vamos a estar. A fin de coordinar acciones de rechazo de lo que consideran un abuso por parte del gobierno regional, los beneficiarios no aptos se reunirán hoy en la plaza Juan Velasco Alvarado de Alto de la Alianza. O sea, todos los que ya salieron aptos, las personas que ya están ya, ya van a ir el domingo nomás, ya reciben su terreno correspondiente. Pero los que estamos en nada, mañana vamos a hacer una reunión para tomar medidas correspondientes. El dirigente del programa de vivienda, Freddy Ijar, mencionó que las observaciones en los expedientes de los beneficiarios no aptos serán subsanadas a fin de ser incluidos en un segundo sorteo de lotes.